Ahí Brasil volvía a repetir la medalla de plata, pero era Canadá quien se llevaba el bronce. Esa es la ovación para el Perú, que se presenta en esta final. Realmente es la competencia, no hay una clasificación, no hubo una eliminatoria. Para los 4 por 200, es tiro libre. En el carril número uno va a partir Venezuela. En el carril número siete, el equipo cubano. Esta es una prueba que se compite desde 1987. Coincide con la época en la que Cuba dejó de ser dominante en la natación a nivel panamericano. Todavía no tiene medalla. Y este es el equipo mexicano que parte desde el carril número dos. Ya repasabas esas dos ocasiones en las que México se pudo subir al podio con una medalla de bronce. La Potosina, María José Mata, Alison Macías, Mónica González y María Jimena Conde. Ellas dos que compitieron ya hace solamente instantes. Y por Argentina está Delfina Piñatelo ya con medalla de oro. Florencia Perotti, Virginia Bardach, que acaba de ganar la medalla de plata en los 400 metros combinado. Y Andrea Berrino. Así es que esta es una final directa del relevo de 4 por 200. Todo listo. Cuando viene ya Canadá, que es de los grandes favoritos. Brasil, Estados Unidos y Canadá son de los grandes favoritos. Estados Unidos estará en el carril número cuatro. Brasil en el carril número tres. Estados Unidos y Canadá en el carril número cinco. Los únicos dos países con un tiempo de clasificación inferior a los ocho minutos. Estados Unidos y Canadá. El tema es que la diferencia entre el tiempo de clasificación de Estados Unidos y Canadá es de 14 segundos. Que es un mundo. Es un montón. El último relevo de Canadá es para Mary Sophie Harvey, que ya decíamos apenas está por cumplir el día de pasado mañana a los 20 años de edad. Es una de las grandes promesas de la natación canadiense. Y yo me voy a callar porque esta es la mejor canción de motivación que existe. Esta se me puso la piel chinita. Si a usted no se le puso la piel chinita con esa canción que nos recuerda a los enormes toros de Chicago, llame a su médico. Hashtag Panamericanos por ESPN. Penúltima final de este penúltimo día en la alberca panamericana. Indiscutiblemente Claire Erasmus de los Estados Unidos con una reacción fantástica al disparo en cabeza. Ese primer registro en el carril número dos. La salida fue también muy buena de María José Matacoco. Ahora se rezaga un poco, pero ese primer impulso fue fantástico. Estados Unidos, Canadá y México van a tocar en primeros lugares después de estos primeros 50 metros. Así es, un trabajo extraordinario lo que está haciendo la mexicana que está abriendo este primer relevo. María José Matacoco, que le estará entregando a su compañera Alison Ayubi Macías Alba. Presente, porque pareció que estabas pasando lista en la escuela. Bueno, pero seguramente aquí es donde Canadá le da la vuelta a los Estados Unidos. Brasil ya deja atrás a México. Es una prueba de muchísima estrategia. Hay que tratar de mantener la técnica en los 200 metros. El cambio de relevo lo tienen muy entrenado. Lo dominan los Estados Unidos por este tipo de competencias tan constante que tienen en la NCAA. Donde precisamente están practicando una y otra vez el cambio de relevos. Esas milésimas de segundo que pueden hacer la diferencia de subirse o no al podio. Excelente el trabajo de Alison Ayubi Macías Alba de Canadá en el carril número 5. Ella se quedó con el bronce en los 400 libres en estos Juegos Panamericanos. Y es cerradísima, cerradísima la competencia en este primer cuarto de final entre los tres grandes favoritos. Estados Unidos va a tocar en primera posición. Pero apenas, apenas por cuatro décimas sobre Canadá y la diferencia entre Canadá y Brasil es menos de un suspiro. Y en el cuarto lugar lo están compitiendo México y Argentina. Vemos como Estados Unidos ha tomado la delantera en este segundo relevo. Haciendo un muy buen cambio. Ahí vemos como precisamente va a tocar después de sus primeros 50 metros. Alex Walsh de los Estados Unidos por Canadá está Catherine Savard. Y por parte de Brasil en este segundo relevo es Larissa Martins. Alex Walsh de los Estados Unidos despegándose un poco. Es el sándwich entre Brasil y Canadá ya con una medalla de oro individual que ganó en los 200 dorso. Pero esta versatilidad que hablamos de las nadadoras de los Estados Unidos es la que le tiene también siendo parte de este relevo 4x200 libre. Y también hay otro detalle, Cristina, que hay que compartirle con la gente. Como pasó en Clavados, Panam Sports, el ente encargado de definir las reglas, decidió reducir el número de cupos que cada país podía traer también en la natación. Ahora hay un máximo de 18. Eso quiere decir que hay más nadadoras y nadadores que tienen que verse involucrados en más pruebas. Así es, por lo pronto dominando Estados Unidos con un parcial de 327 después de 350 metros. Canadá a casi dos segundos de diferencia, seguido de Brasil y México en el carril número 2 y Argentina en el carril número 6 siguen peleando por esa cuarta posición. Cada vez aumentando más la distancia, la diferencia entre Estados Unidos, Canadá y Brasil será la entrega del tercer relevo. Sara Gibson por parte de los Estados Unidos entregándole con 3'57'44. Canadá y Brasil siguen peleando por la medalla de plata. No fue un mal relevo para nada de Ayumi Macías para México. Fue bajando los splits en cada uno de los toques. Por ejemplo, ella compite en 7 pruebas. Ya llegando esta penúltima noche, el desgaste es bravísimo. Y por ejemplo, en Estados Unidos, Sara Gibson, que está ahora en la alberca, solamente compite en 3 pruebas. Se quedó con el bronce en los 100 Mariposa, también compitió en los 200 y esta es una de sus pocas pruebas de relevo en estos Panamericanos. Con esa frescura, esos pulmones más limpios, esos brazos más frescos, esas piernas más potentes. Quiere marcar la diferencia, pero no le dejen el carril número 5, Tanika Ludlow. Tanika Ludlow le está haciendo un muy buen relevo para Canadá y atención a la diferencia. Solamente poquito menos de un segundo. Es un excelente este tercer relevo para el equipo de Canadá, porque ha descontado la que parecía ya cada vez más una importante ventaja del equipo de Estados Unidos. Manuela Duarte, la brasileña, también no ha permitido que se le escape por lo pronto a la norteamericana. El cierre será formidable por parte de Estados Unidos, Canadá y Brasil, queriendo entregar con una buena ventaja a los Estados Unidos, lo cual no está sucediendo, porque le entregaron con dos segundos de ventaja. Ya lo redujo mucho. Muchísimo. Y también Brasil, que no quiere despegarse para tener la posibilidad de buscar la medalla de plata y, ¿por qué no?, también la medalla de oro. Se viene el último relevo por los Estados Unidos, el ancla es para Megan Radd, por Canadá, es para Mary Sophie Harvey. Medio segundo de diferencia, se retrasó muchísimo. Manuela Duarte en sus últimos 50 metros y parece que deja cantado el tiro entre Estados Unidos y Canadá. Así es, definitivamente en los últimos 25 metros perdió muchísimo Manuela Duarte, ya no le alcanzó para cerrar. Ahora tratará su compañera con Galvez de hacer un trabajo que le permita recuperar, lo cual se presume difícil. Es mucho la diferencia, casi cinco segundos de diferencia, por lo pronto Estados Unidos vuelve a abrir ese margen, casi a un cuerpo de diferencia, en comparación de Canadá, donde al tocar precisamente la pared Megan Radd, faltarán tan solo 100 metros y vendrá el cierre. Formidable de este 4 por 200 libres, última vuelta, últimos 100 metros. El récord Panamericano lo impuso hace cuatro años Estados Unidos, 7'54'32". Australia viene de destrozar el récord mundial, 7'41'50". Extraordinaria actuación de Megan Radd, le habían dejado la diferencia de menos de un segundo y se ha mantenido ahora, ha sido consistente ese cuerpo de diferencia que ya ha puesto entre ella y Mary Sophie Harvey. Ya es 1'70", el marco de diferencia que ha interpuesto Estados Unidos y parece que cada vez se va ampliando más. Brasil ya se ha rezagado, pero sigue todavía manteniendo esa tercera posición. Y Canadá, que quiso hacer todo lo posible con Mary Harvey para rebasar a la norteamericana Megan Radd, no le fue posible. Y aquí Estados Unidos se lleva una medalla de oro más. Canadá, que hace cuatro años se quedó con el bronce, ahora con la plata. Y Brasil, que ganara la plata hace cuatro años, se queda con la medalla de bronce. Por lo pronto, Argentina estará entrando en la cuarta posición, dejando a México en la quinta posición. Dominante. Así como ha sido la presentación de Estados Unidos en la alberca panamericana, súmele una más de oro. 36 totales, 17 doradas para el equipo norteamericano. Brasil, Brasil lo sigue haciendo muy bien también con esa medalla de plata. Todos esos lugares que históricamente eran para Canadá, Brasil ahora es el encargado de tomar esas posiciones. Nos va a quedar una sola competencia. El 4 por 200 libre para los hombres. Vendrán también el resto de las ceremonias de medallas que todavía no se han realizado. Y ahí está el abrazo de las canadiencias. Sigue siendo un equipo muy joven que se ha quedado con la plata. Oro para Estados Unidos. Plata para Canadá. ¡Gracias! Plata para Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!